Hola, ¿qué se ha ganado de la caldera del inquilino? Uff, estamos en pleno invierno, nada, voy saliendo allá para resolver eso ahora mismo Si tienes años ocupándote de la gestión integral de la alquiler de tus viviendas Seguramente en algún momento te habrá ocurrido algo como lo que acabamos de ver Que estabas a punto de tomarte un tiempo para ti, para descansar, para leer O para estar con tus amigos o familiares y surge un imprevisto Y puede ser cualquier cosa porque al final estamos hablando de viviendas Puede ser desde algo muy pequeño y fácil de resolver hasta algún problema un poco más grande Este es uno de los principales motivos por los cuales las personas Bien que tengan inmuebles o que van a comprar algunos en algún momento de su vida Se plantean contratar un servicio de gestión integral del alquiler Para así ahorrar tiempo, seguridad y más cosas que veremos ahora En cuanto a los beneficios que presenta contratar un servicio de este estilo El primero de ellos es que dormirás tranquilo todas las noches y sin preocupaciones Pague o no pague el inquilino Este beneficio es especialmente importante en países como en España En los cuales hay una situación en la cual si el inquilino deja de pagar la renta El propietario tendrá que pasar un largo periodo de tiempo Hasta que pueda recuperar el inmueble y será tortuoso Y quizás recupere esa deuda o no En muchos casos en los que sencillamente pierde ese dinero El segundo beneficio que está vinculado al primero es que tendrás Una empresa profesional dedicada a tu gestión de tu inmueble Esto te dará también más tranquilidad Sobre todo con aquellos aspectos también administrativos y burocráticos Como por ejemplo depositar las fianzas en el organismo correspondiente O estar pendiente del pago de los impuestos y cualquier otra cosa que esté vinculada con esa gestión del alquiler El tercer beneficio que es muy importante para todos los propietarios de inmuebles Es que ahorrarás tiempo Así es, podrás tener tiempo para hacer otras actividades Ya que si se rompe la caldera en casa del inquilino Si hay un problema en el lado de vajillas Si hay una filtración en un techo de la casa Cualquier cosa que haya que llamar al seguro Y ocuparse de cualquier gestión No tendrás que hacerlo tú y habrá una empresa dedicada a ello El cuarto beneficio también vinculado a todo esto Es que disfrutarás más de la vida por nuestra experiencia Aquellos propietarios que tienen inmuebles en la gestión integral Disfrutan de su dinero, disfrutan de su inversión Sin tener todas esas preocupaciones que llevarlas ellos mismos Acabamos de ver los beneficios que tiene el servicio de gestión integral del alquiler Veamos ahora específicamente en qué consiste Lo primero es toda la gestión del mantenimiento de la vivienda Como las reparaciones que le toque al propietario Así también como cuando el inquilino se marche Haya que hacer cualquier tipo de limpieza o acción Para poner a punto del inmueble Y así como cualquier siniestro que ocurra con el seguro Hacer su respectivo seguimiento Y no solo estos mantenimientos puntuales del inmueble Sino también si ocurre cualquier incidencia o conflicto del inquilino Que se queje por algún vecino Es obligación del arrendador atender estos conflictos Segundo, podemos verlo como aquellas gestiones administrativas del inmueble Básicamente el depósito de la fianza en el organismo correspondiente Aquí en Madrid es el IBIMA También cualquier tema de cambio de titularidad Y cobro de los servicios como la luz, agua o el gas El que aplique Cuando también el inquilino se marche Habrá que devolverle la fianza Liquidando cualquier gasto pendiente Si es que hubiese Y tercero El tercer elemento muy importante de esta gestión Es garantizar al propietario Llueve, truene o relampague El cobro garantizado de la renta Una vez que hemos visto En qué consiste específicamente El servicio de gestión integral del alquiler Te quiero comentar desde mi perspectiva La situación actual del mercado inmobiliario en Madrid En cuanto a las empresas que ofrecen estos servicios Y que pueda ser el propietario Para elegir la que mejor se adecude a él Hay muchas empresas aquí, por ejemplo en Madrid Que se ocupan de la gestión integral del alquiler Unas cobran un poco más Otras un poco menos Y es cuestión, para mí lo más importante Es la satisfacción de los clientes En cuanto a la gestión que haya realizado esa empresa Y otra cosa fundamental Que tienes que saber Si eres propietario del inmueble O si piensas comprar alguno en algún momento Es que al tú delegar la gestión integral del inmueble Estás ahorrando mucho tiempo Estás no teniendo que asumir muchas responsabilidades Pero si es cierto que no es un negocio Digamos, de manos afuera De alguna forma el propietario Siempre tiene que supervisar a ese gestor Ese sería su trabajo final Gestionar al gestor Valga la redundancia Y tener una relación de confianza con él También es importante Que esas empresas que generan relaciones a largo plazo Con sus clientes Demuestran solidez Y una capacidad de respuesta adecuada Espero que te haya sido de utilidad este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto ¡Gracias!